No, dice un cuerpo ha dejado caer en el vacío sin velocidad inicial O sea que la velocidad inicial es 0 Dice, si en el último segundo recorre 25 metros Calcula la altura desde la cual fue abandonada Este es súper divertido porque te dicen nada más Que desde que tú lo tiras Lo único que tú sabes Es que en el último segundo Yo este no sé hacerlo Esa es la primera vez que lo voy a hacer Recorre 25 metros Y te piden que calcules desde donde lo tiras ¿Qué hacemos? Yo no sé Bueno, vamos a considerar La altura inicial que va a ser este ¿Vale? Me considerar el último segundo La altura inicial, no lo sé Sí, sí la sé 25 metros Y la altura final, 0 metros Hasta aquí estamos de acuerdo A ver si sustituyendo lo que es la fórmula Me sale algo Me sale algo Velocidad final Igual a velocidad inicial Más aceleración por tiempo Y La aceleración también La aceleración también Entonces me queda Velocidad final Velocidad final Velocidad final no la sé Velocidad inicial tampoco Aceleración Esto lo tengo el tiempo Pero teniendo dos incógnitas No sé A ver si del espacio puedo sacar algo ¿Qué va? Espacio final 0 metros Igual espacio inicial Que es 25 Más la velocidad Que no la tengo Por el tiempo Que es 1 ¡Ey! Sí puedo ¿Pero la velocidad inicial es 0? No, no No, no Tú lo sueltas aquí Aquí sí es 0 Y empieza a caer Y estoy considerando El último segundo Aquí no sé cuál es la velocidad inicial ¿Y por qué el tiempo es 1 segundo? Porque me dice que en el último segundo Recorre 25 metros Ah Sí, lo tengo Sí 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 Me queda 0 igual a 25 Más V0 Menos 5 O sea que la velocidad inicial es Menos 20 Esta es una parte Pero es que me preguntan ¿Desde qué altura lo abandoné? ¿Cómo calculo yo esto? Sustituyendo al menos 20 Pero aquí si sustituyo al menos 20 Me da la velocidad que tiene cuando llega al suelo Bueno Voy a calcularlo A ver si me sirve de algo La velocidad final es la inicial O sea En este trocito En la inicial En ese trocito Que es menos 20 Menos 10 por 1 Menos 30 metros por segundo Esa es la velocidad final Bueno Con eso Yo ya sé Cómo calcular la altura Desde la que lo lancé Pero es otro problema O sea Es independiente de lo que hemos hecho Lo que hemos hecho es saber Cuál es la velocidad final Que tiene ¿Y lo tienes que testar? ¿El qué? ¿Pasado y cuándo? Es que No, no Yo lo voy a hacer de otra manera ¿Esto lo has copiado o no? Sí Vale Tú ahora olvídate de esto Nos vamos a quedar nada más Con que la velocidad final Es menos 30 ¿Vale? Si yo sé que la velocidad final Es menos 30 Sé que la velocidad inicial Es 0 Y sé que la aceleración Es menos 10 Yo puedo calcular El tiempo que está en el aire Porque la velocidad final Es la velocidad inicial Más la aceleración Por el tiempo Entonces 0 es igual a Menos 30 Menos 10 Espérate que lo he puesto mal Velocidad final Menos 30 Velocidad inicial 0 Fíjate que está 3 segundos en el aire Y sabiendo que está 3 segundos en el aire Yo puedo decir que la altura inicial La altura final Que es 0 Es la altura inicial Que no la sé Más la velocidad inicial Que es menos 30 Por el tiempo que es 3 segundos Más un medio de la aceleración Que es menos 10 Por el tiempo al cuadrado Y da 135 metros Para que ocurra eso La altura inicial Tiene que ser 135 metros Yo entiendo que esto te cueste ¿Vale? O no va a ser un día para otro ¿Por qué? No va a ser un día para otro